Hola chicas y chicas, soy Chica Yardo y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, nada más y nada menos que de FIFA 16 Bueno, es un demo, ¿no? Que para los que queréis jugar pues lo podéis descargar gratis desde la Play Store Y hacía bastante tiempo que no jugaba un partidito aquí con Esther ¿Y Esther? ¿Estás preparada para probar, o sea, para jugar por primera vez un partido de FIFA? Sí, preparadísima Y voy con el Barça, tú con el Madrid, el Madrid para ti Eso, o sea, Esther es el Barcelona y yo voy con el Madrid, la verdad, vas a ver, vas a ver ¿Qué? 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 Te voy a ganar Vamos a probar el FIFA a ver qué tal, va Por ahora me gusta Fútbolistas a seguir, Ronaldo y Messi, por supuesto ¿Lo dudabas? No, claro nada ¿Lo dudabas? Muy bien, preparado, listo Yo juego normal Claro que sí, vamos ¿Ves que sale? Porque sale su blanco, me recuerda a los típicos antiguos Antiguos, listo Vale, empieza Esther super fel... Espera un momento, espera, espera, espera No sé qué dice ¿Qué pasa? Empieza bien a Esther ¿Qué vas a bajarlo más? Sí Misma de la perra, cómo se... Público menos, cómo se... Se vira contra el perro de enfrente Es que no se llevan bien, ¿sabes? Bueno, da igual, seguimos No pasa nada, venga Saco yo No Toma ¿Pero por qué sale todo eso? ¿Qué te está... Ah, que te está enseñando, yo creo No, 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 no Yo tengo para FIFA, hombre ¿Cómo es que me enseña? Esther, no me vas a ganar Olvídalo Sí, te voy a marcar un gol El primero de FIFA 16 Sí, el primer gol del FIFA 16 voy a hacer yo No Sí Sí, hombre Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre Sácalo de ahí Pero no ¿Qué haces? Alá Alá, vas a ver ahora A ver No ¿Alguien me va a apoyar? Sí, ¿verdad? No, no ¡Corre! ¡Corre para arriba! ¡Corre! ¡No! Bien Pepe Ramos ¿Quién está aquí? Marcelo ¿Y? ¡No! Pepe, corre por tu vida Te imagínate que se acabó el panko No, me pasé Vale Me pasé Carvajal Una entradita, tal Una entradita Yo tenía que decir algo Si no, no estaba tranquila No Mira, te tengo que marcar el primer gol, ¿eh? O sea, no me vas a meter el primer gol del FIFA Porque, de este FIFA nuevo ¿Por qué no? ¿Qué haces? Ay, mi mano No, 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 no Ven aquí Toma Dios mío Se la pasa Ay, Cristiano Mira, Cristiano No, tío, no No Pásala ahí Uy Esther me está vacilando, ¿eh? Sí, un poquito Se está No, no Ah, sí, para mí No, tío Sí, sí Eso vibró el mando Eso que fue fácil Sí, claro Eh, yo qué sé ahora No, ella se va a preparar, claro Va a tirarme de fuera Como si Me fuera a marcar Yo, ahí te pone todo Como tienes que tirar Agüita Sí, sí Que te explica y todo O sea, pues nada Sí, ven No 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 vas a meter Gol Lo siento Ay, va muy 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 Ay, no me sale Muy flojo No vas a hacer una contra Que te veo, ¿eh? Chacho, Esther, por Dios Dejame coger el balón ¡No! ¡No, no, 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 no! Vamos Ven Es que lo blanco me pone nervioso ¿Por qué está lo blanco ahí? No Cristiano Vamos, Cristiano Vamos, Cristiano No Ni Messi, ni nadie Cristiano Mira, mira, mira Pásale, Cristiano Me pongo la leche No, los corners no me molan Los corners no me molan Siempre me marca de corner con el Madrid Pasa, Pepe Pepe está allí, ¿no? No Mira, que te marca Pepe No Ah, que te marca Pepe No Mira, mira, mira Golazo Sí Siempre me marco de corner Siempre, o sea, siempre Olé, olé Primer gol del Madrid Sertuda Morruda Yo te quería marcar, primero ¿Qué? Te voy a ganar Golazo Te voy a ganar Golazo Te voy a ganar Que sí, que sí Primero Que sí, que sí Lo que tú digas, querida Que sí Oye, ¿tú qué? Venga A ver Esther Sé sincera ¿Cuántos partidos de FIFA me has ganado? ¿En serio? Ninguno ¿No? ¿Eh? ¿En serio? Ninguno 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 más Creo que no me has ganado ninguno Que yo recuerdo ¿Marcarte gol? Sí Sí ¿Pero ganarte? No No Ah, pues entonces Oye, que no me lo quite Contra Pero es posible que en el FIFA 16 te gane No me vas a ganar ni en el 26, ni en el 20 Pero, ¿qué haces? Mira yo Ni en el 21, ¿sabes? Que sí, te voy a... Bueno, te voy a marcar un gol ¿Vale? No, 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 no No, no, no ¡Toyou! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, me la quitaste Pensé que la había pasado a mí Porque sí No Contra No ¿Por qué la coge? Vamos Vamos Cristiano Vamos Cristiano Se lo hace Se lo hace Uno, dos Uno, dos Uno, dos No, no, no Que se la quita Vamos, mira Vámonos 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 Suárez Kroos y... ¿Quién está? Ah, vale Y Neymar ¿Eh? Pero... ¿Hala? En fin Suárez, Kroos y Neymar Estoy como una cabra Kroos Suárez, Messi y Neymar Ah, sí, arriba Por supuesto No Para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Sí, para mí Se va mucho ¿Qué? Para mí es más difícil Jope, tío Tendría que haberme esperado un cisco No, corre No, corre No, no No, no Ven aquí No, no, no Contra ¿Qué le pasa a esta vez? Vamos, corre por el campo algo Venga Qué raro por la banda Que esa es la técnica de este No, no No, tío Casi, casi Casi, casi No me vas a meter gol Lo siento Casi te marco Oye, pues para no Pasé la primera vez que jugamos Está guapo Estamos jugando bien Sí Que hace tiempo que no Cuadrado para centrar este Pues si no lo sabías, ¿eh? No De chilena, vamos No, no Es cornea otra vez, ¿no? Y una chilena Que te quedaste flipando Perdona Yo no ¿Qué chilena es? ¿Qué chilena es esa? Yo no me voy a flipar por eso, ¿eh? Venga, anda Vamos Ay, por favor, de verdad ¿Tú te piensas que me vas a marcar de ahí? Uy 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 Porque la tiré muy fuerte ¿Pique? ¿A dónde fuiste? ¿Pique? ¿No la tiras en corto? No, porque no me fío de ti ni un pelo Ni yo de ti Vamos No, no No, no Vamos Por tu madre Sí, sí, sí ¡Yo! No, sí Yo no Gracias La impropia Gracias, Esther Entrenándose en el FIFA El primer gol que mete Claro que sí Un aplauso para Esther La iba a despejar, se supone Se supone Yo le quedé cuadrado Oh, lo siento, ¿ves? En fin Esther, Esther, puedes decir que te estrenaste en el FIFA 16 Ya marqué gol Ya marcaste un gol Te voy a marcar uno Sí, en tu sueño Que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que a mí no me vas a meter gol, Esther, si es posible Mira, ¿ves? Ya se va a acabar la primera parte Y yo aquí sin marcarte nada Es que no me vas a marcar Lo blanco me perdonó en el medio, en serio Vamos, chicos, todos, vamos Arriba Vamos Arriba al otro Va, Cristiano Se la pasa al otro Me voy a quitar Sí Se la pasa al otro Me se quedó muy atrás Vamos ¿Sabes qué? No me acuerdo de las paredes Vale, pues, adiós No me acuerdo de cómo eran las paredes L1 ¿Eh? No, paso de cambiar Es que está bien No sé cómo era, pero lo da igual Vale, ya sé cómo era L1, ¿no? Para mantener Chacho, el tío ese me baila ¿Qué le haces? Ven aquí, tapa acá ¡Trap! No Pero En fin Vamos Llega No, ahí se la paso otra vez ¿Qué? ¿No me vas a marcar más? ¿Qué no? ¿Qué te...? Te la quito no sé cómo Porque no la estaba Ay, Dios mío, mi vida Vámonos Sí, para tu casa Falta porque, tío, ese tío se pega todo el día en el suelo Se tiró Qué raro Seguro Eso lo aprendió de mí Copiona Es que hasta eso Sí, no No Sí, dice Sí, dice Cuidado Casi, casi A ver, Esther No Sácalo ¿Qué hace gente, tío? La gente Venga, todos al ataque Todos al ataque Vale, Marcelo Este es un plátano Da igual Este es Ramos No, mi niño No, no, Messi Ven aquí El Messi este El Messi, no sé quién es No, no No Taca la cabeza Rápido Vámonos Algo tu ataque Marcelo Marcelo Vamos, Marcelo Cate en Ancho Cate en Ancho Vamos Pero corre ¿Por qué no corre? Dámela Dámela la pelota Vamos Gracias No, no, no No, ¿qué haces? Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? No sé ¿Qué estás haciendo? No sé Saca ¿Qué? ¿Vas a perder, Esther? Paco en Cano, por favor No, mira Mira a Ronaldo Mira a Ronaldo Que Ronaldo A que Ronaldo Sol te mete gol Romaldo He dicho Ronaldo No, no, Ronaldo ¿Qué me estás contando? Chum, 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 chum Es que ni Messi Mira, ni Messi Hace esto Mira, mira ¿Eh? ¿No? Gol Gol Gol, 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 gol Me pone nervio No sé cuántas veces lo he dicho Vamos Claro que sí Sí Que lo blanco me pone nervio Un toro 3-0, Esther ¿Qué se siente? No sé Ve Tienes que ver Que el Madrid es mucho mejor En los FIFA El Madrid siempre se ve mejor que el Barcelona No, que todavía no Me da igual lo que digan O sea, el Madrid es una máquina En contraataque No, no, no Ah, casi me sale Bueno, no sé lo que iba a hacer Pero casi me sale ¿Vale? Que no Me vas a pirula para arriba Que te la hago Y te hago todo lo que quieras Mira ¿Te vas a comer ¿Te vas a comer? ¿Vamos, Ronaldo? No Que estantes estén ahí, hombre Al que le marcaron de mediocampo Pero está ahí Pero está Marcelo aquí también Y Marcelo también, ¿sabes? ¿Tú qué te crees? Que no me vamos a marcar más ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! De rebote Uno más que sea Para no quedar a cero Pero que no hay manera ¡Wow, wow, casi! ¡Wow, wow, wow! ¿Vas a perder? ¿Qué? ¿Otra vez? Hasta... Dios, Esther Vas a llevar tu mala racha Hasta en el FIFA Nuevo ¡No! ¡No! ¿Por qué ya tiras así tan flojo? Nada más Nada más ¿Este quién es? ¿El que yo tengo aquí? No me acuerdo No Mira, paró Sí No sé cómo ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces, Pepe? ¡No le tiras, hijo! Muy bien, muy bien ¿Dónde tiras? ¡Jum! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Pero por qué? A ver, Quilona Es que Quilona Es una máquina O sea, ¿tú qué te crees? ¡Ah! Ni te despegue ni nada Un español Un español, ¿verdad? Creo que sí No sé No No sé No me acuerdo ¡Qué máquina! Vámonos Vámonos El conjunto del Madrid Venegue ¿No? Sigue por la... Por la banda ¡Blanquito! Sí, mi niña Estoy defendiendo una otra cosa Yo quiero atacar ¡Uy! Vale, le he pasado Yo pensé que se la iba a llevar ¡No! ¡El balón es mío! ¡No! ¿Qué tengo que atacar? ¿Quién es este tío? ¡El vestidio! ¡No, qué me la haces! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Pepi, no lo deje! ¡No llego! ¿Por qué le da triángulo? ¡Vamos, Cristiano! ¡Sí, Cristiano! ¡Se la pasa a no sé quién! ¡Por qué no me da tiempo de leerlo! ¡Pero qué haces! ¡Márcatela! ¡Impropia! ¡No! Sí, hombre ¡Impropia no! Yo no sé como tú Lo siento Fui a despejar ¿Vale? Ya está Se acabó ¡Cuatro cero! ¿Ester? ¿Qué se siente? Mi niña ¿Algo que hay de albir? ¡Que te quie... ¡Que la... ¡Izquierda revancha! ¡Uy! ¡Que me quieres! ¡Ya lo sé! En fin, sí, comentarios ¿Qué? ¿Qué se siente al haber perdido en la primera... en el primer... en el primer partido del FIFA Pues muy mal ¡Izquierda revancha! ¡Ya! ¡Marcarte un gol! ¡Ya! ¡Messi! ¿Qué te pasó? ¿Qué perdiste? ¡Hijo mío! Bueno, no pasa nada otra vez, será Nada Estoy cabreado ¿Vale? ¿Qué tal? Pues nada, chicos y chicos Chicas y chicos Es lo que se haya gustado el vídeo Pero por tu culpa yo no sé ni lo que voy a decir Un beso a todos y hasta la próxima ¡Adiós! Recordad que podéis descargar el demo en la Play Store ¡Chao! Está guapo, ¿eh? El juego ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!